Hola Yunes, yo soy Paula Vera del Valle de Esla. Bueno, yo te quería preguntar, fuisteis uno de los primeros fichajes que llegó al equipo, has jugado ya cuatro partidos esta temporada, ¿cómo estás en tu adaptación también al equipo y demás? Hola, buenos días. Pues bueno, la verdad que muy bien, que me han acogido muy bien tanto los jugadores como el cuerpo técnico y eso hace que el día a día sea muy ameno y se haga bien y muy contento, la verdad. Buenos días, Diego Gómez para Vinalopo.com. Te quería preguntar de cómo está el vestuario, cómo está después de la última semana tan convulsa de los dos empates en el último minuto. Hola, buenos días. Pues bueno, sí que es verdad que es una pena, pero bueno, esto es fútbol, creo que aquí estás concentrado 90 más lo que añada, en este caso añadieron 12 en el último partido. Y bueno, creo que nos sirve de aprendizaje y creo que algo positivo de que pase ahora y que no pase cuando realmente puede ser importante. Y en el contra del Aibar, por ejemplo, te vimos con un aspecto más defensivo en el área, contra el español te vimos más en las dos áreas, apoyando en el ataque en los últimos minutos. ¿Dónde te sientes más cómodo jugando? Bueno, al final yo salgo al campo y lo que me dicen pues intento hacerlo de la mejor manera posible. Sí que es cierto que yo soy de un corte un poco más defensivo, por así decirlo, pero creo que tampoco me disgusta el tener trato de balón y intentar asociarme con los compañeros y creo que el otro día estuve bien y que estuve cómodo en el campo. Bueno, yo soy Javier de la Televisión Autonómica Apunt, buenos días. ¿Cómo estás viendo la evolución del equipo y tu evolución? Porque imagino que te gustaría participar más, ¿no? ¿Cómo estás viendo un poquito esa evolución tuya, la evolución del equipo y qué tendrías que hacer para contar más con el míster? Pues, bueno, yo la verdad que estoy trabajando lo mejor que puedo y lo mejor que sé. Son decisiones del míster, estoy… Al final creo que es una oportunidad para mí muy grande, vengo de segunda red realmente y es un paso grande que creo que hay que ir poco a poco y que ir… O sea, dando pasos firmes más que pasos agigantados. Bueno, Joron, yo quería recuperar la pregunta que ha hecho mi compañero anteriormente, un poco cómo estáis trabajando en los finales de los partidos, porque, bueno, se han perdido cuatro puntos en todas las dos últimas jornadas. Si estáis cambiando un poco la dinámica o cómo lo estáis haciendo. Pues, al final, no sé, creo que han sido más bien accidentes, han sido cosas que no de… Yo qué sé, que diría que no depende de un fallo… No sé, creo que son accidentes más que global y, bueno, creo que este partido se gestionó un poco mejor que el anterior y espero que no lo vuelva a pasar. Y si nos pasa, que sea a favor, claro. También te quería preguntar sobre cómo… ¿Qué esperar del partido contra el Levante del próximo sábado? Pues, a priori, es un rival muy fuerte, con mucho nombre, con mucha historia, un equipo de primera división. Y, bueno, se ha demostrado esta semana contra el español que se puede competir contra cualquiera y nosotros vamos a ir, obviamente, a por los tres puntos. Otra cosa por mi parte. Ahondando en el Levante, imagino que el míster os ha dado un par de ideas de cuáles son las armas más peligrosas de ellos. ¿Cómo vais a trabajar para contrarrestar lo que os haya dicho el míster, que es lo más peligroso de ellos, y para potenciar lo que es bueno vuestro? Pues, sí. Hoy, por ejemplo, hemos visto vídeos y, bueno, siempre analizamos al rival, creo que se analiza bien y que luego en el partido se da lo que realmente dice el cuerpo técnico. Entonces, a partir de ahí, como somos un equipo que competimos, que vamos todos a una y que dentro y fuera somos un grupo muy unido, pues creo que por eso se están dando resultados positivos. Aunque en los últimos minutos, como bien decís, han habido un par de accidentes que no nos han permitido hacerse. 6 puntos en vez de 2. ¿Cómo explicas tú? Imagino que lo veis por la prensa. Ya le pregunté yo al míster el sábado, o sea, perdón, el viernes pasado, que el Eldense presenta unos números fantásticos en cuanto a efectividad. O sea, encaja relativamente poco y para lo poco que dispara, el número de goles es muy, muy importante. Y cada semana va a más. ¿Cómo explicas tú esa grandísima efectividad? Pues, la verdad que creo que los delanteros tienen mucho gol, que creo que es lo que más se pasa en el fútbol y, claro, si todos los de arriba, que creo que todos los de arriba han aportado con goles, aportan y no solo un jugador, porque yo, por ejemplo, vengo del año pasado que solo un jugador, que es Samuel Morodión, metió todos los goles del equipo. Creo que es importante que se repartan los goles, porque así todo el mundo tiene confianza arriba y cuando tenemos una ocasión, pues se ha visto que va para adentro.